¡Hey! ¿Qué pasa tunantes? Pues ya estamos aquí otra vez con Minecraft en nuestra serie Inmersive Powered Factory y como no, vamos a por la dragona, como dije en el anterior capítulo, ya era hora, hoy vamos bien preparados, hoy llevo pociones de todo tipo, he traído manzanas doradas, he traído manzanas de bloques, que esto, vamos, con lo que llevo debería ser pan comido, ¿vale? También puede ser que nos tire al vacío o cosas así, podría haber pequeños fallos, pero bueno, esperemos que no, también he traído la pistola con balas, me he traído frascos de cristal para coger aliento de dragón, en fin, yo creo que llevamos un poquito de todo y vamos a ver, estoy en el sitio donde me han traído los ojos de Ender, me dice que ahí abajo, aquí abajo, está el templo, bueno, la fortaleza donde está el portal, ¿vale? Así que vamos a acabar, vamos a acabar con cabeza, ¿vale? Vamos a ponernos en medio del bloque, en medio de los dos bloques, mejor dicho, y vamos a acabar con cabeza, o sea, esto quiere decir no a lo loco, ¿vale? No sea que encontremos un charco de lava y sea un fail en toda regla, así que vamos a bajar como bajaría todo un experto en las bajadas, ¿vale? Ya oigo, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí, a ver, vamos a ponernos las antorchas aquí, porque ahora nos van a hacer falta, vamos a ver, vale, aquí hay bichitos, intentaremos no picarla, ¿vale? Ojo espía, ojo espía, a ver, porque aquí hay enemigos, hay que tener cuidado, ¿vale? Vale, ahora hay que encontrar el portal, vaya hombre, es uno de estos que está rotos por una... estos me fastidian, estos, estas fortalezas, porque, claro, están rotas por una ravine, y bueno, vamos a ver, uf, hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Cuidado también con los enemigos, yo lo que suelo hacer en estos casos es usar el mapa, bueno, como veis, es esto, esto no sé qué es, ah, una biblioteca, vale, es este, es esto donde tenemos que ir, es esto, sí, ahí está el portal, míralo, se ve claramente en el mapa, pues vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, será por aquí, no sé si por aquí, ah, mira, hombre, pues comida, no le vamos a decir que no, un biomecristel, mesa, eso no sé para qué sirven esos cristales, pero ahora mismo no voy a cogerlos, porque no tengo espacio en inventario, tengo la mochila vacía, la verdad, podría guardarlo, hola, vengo a perturbar tu tranquilidad, vamos a ver, vamos bien, sí, de hecho, tenemos que estar al lado, tiene que ser por aquí, aquí está, aquí está, vamos a cerrar esto, ahí, ah, vale, oigo los bichitos, oigo los bichitos, sí, 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 son los bichitos que hay por el portal, vamos a ver que no haya ningún enemigo por aquí, ha sido relativamente fácil encontrarlo, rompemos, que no salga ninguno más, vale, perfecto, hola, no lo quiero matar, porque, o por lo menos ahí, porque si no empezarán a salir amiguetes suyos, vamos a matarlo aquí, vale, vale, no ha salido ninguno, perfecto, que si no empiezan a salir ahí como locos, vamos a prepararnos, he traído bastantes ojos de ender, yo creo que, uff, pues menos mal que he traído bastantes, porque hacen falta bastantes, vamos a hacer primero una cosa, vamos a quitar esa lava, vale, que a mí no me inspira ninguna confianza tener ahí una, pues eso, un charco de lava, la verdad, no me inspira ninguna confianza, vale, vamos a marcar primero, por si acaso muriera, vale, tener el punto de referencia, portal al end, vale, vamos a ponerlo de color así amarillito tipo end, que sería, a ver, es difícil, bueno, así amarillo, ya está, vale, ya lo tenemos marcado, y perdonad, que siempre me pasa lo mismo, eh, un pico de oreja, claro, es que ahora ya hace mucho calor, y se suda bastante con los auriculares, eh, bueno, vamos a abrir el portal, pin, 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 wow, madre mía, que épico, y ahora lo que vamos a hacer es, no, no, esta no, vamos a guardar todo lo que no nos va a valer de momento, que va a ser, voy a guardar un poco de piedra porque no creo que necesite tanto, Me he traído el teleport de este Los ojos estos los guardamos Las perlas de Ender las llevo Por si acaso hay que saltar ¿Vale? La pala de momento la voy a quitar Vamos a ponernos la pistola Bueno, que la pistola ahora mismo Me urgiría más A ver Las patatas están, las guardamos Este pan también Los cubos esos también, uso un cubo de agua Debería haber traído más Pero bueno, ya está Y encima he quitado el agua que había ahí arriba Que estúpido que está Que podía haber cogido, bueno, no pasa nada tampoco Tampoco es que vayamos a necesitar Con un cubo de agua suficiente Pero bueno Debería haber traído más Vale Bueno, sin más dilación, todo esto Lo vamos a necesitar Lo primero que voy a hacer Es tomarme una poción de rapidez Una de fuerza Una de regeneración Vale, ahora pondré las perlas ahí Y una manzana O sea, paso a arriesgarme Tengo dos para eso ¿Vale? Y las perlas de Ender aquí Pues lo primero que hay que hacer es Romper los Todos los Ender Crystal Y subirse a los Para los que están cerrados con la jaula ¿Vale? Para eso Llevo aquí las botas de obsidiana Pero Me he puesto las botas de caída ¿Vale? Porque Si me subo arriba De la columna Y me tira Me puede hacer daño Incluso matar No sé Depende de la altura Igual me podría matar Así que con estas botas No me va a pasar nada Y luego cuando acabemos De romper los Ender Crystal Ya nos ponemos las botas de obsidiana ¿Vale? Vale, yo creo que Así estaría bien Me he traído el teleporto home Para que Si me tira al vacío Poder teletransportarme Pero claro Deberíamos ponerlo aquí La comida Como tampoco es tan urgente Tenerla ¿Vale? Esto si que es urgente Tenerlo ahí Y esto Nos lo cambiamos Por las perlas de Ender Yo creo que así Vamos bien Más o menos De momento Ahora vamos a dejar aquí Muchos huecos libres Eso también es verdad Y podemos poner otras cosas ¿Vale? Vale, yo creo que ya Vamos a hacer un punto de guardado también Por si acaso Siempre podía ser Que se bugueara Al entrar al portal O algo así ¿Vale? Así no tengo que volver A hacerlo todo Y volver aquí Desde la base Vale, pues A por ella A por la dragona Vamos para allá Supongo que apareceremos Vale Efectivamente Hemos aparecido muy bien Por lo menos no es una islita En medio de la nada Vale Perfecto Vale 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 Perfecto Bueno Vamos más que protegidos Hay que intentar No mirar a estos señores Vale Una jaula allí Ah, están bajitas Perfecto Están bajitas Vale También Se me ha olvidado ponerme Las botellas Vamos a recoger las botellas ¡Uah! Qué mal Las antorchas esas Vale, vale, vale Vamos a intentar coger Todo lo que podamos Antes de nada No sé si nos va a servir de mucho Pero bueno Está bien tenerlo, ¿no? El aliento de dragón Si tiramos un poquito más Venga Ahí está Bueno, ya que me he venido preparado Pues vamos a hacer las cosas bien Espero que no me ataque ningún enderman Ni la dragona de momento Vale Qué mala puntería Ahí ¡Uau! Vale Ese me ha visto, ¿verdad? No No lo ha visto Vale Vamos a ir rompiendo ya Porque si no Yo creo que ya tenemos bastante aliento de dragón Rompe Ahí estamos Bueno, vamos a coger un poco más ¿Por qué no? Vale Vale Aprovechando que se ha quedado ahí en el medio Vamos a intentar romper Ey Loca Ya se me ha acabado la manzana ¿En serio? Qué mala puntería, leche ¿En serio? Venga Ahí Vale Esto hay que ir moviéndose Porque si no Venga Vamos bien Vamos bien Y casi Vale Perfecto Vale Y otro Un poco más arriba A ver Que nos he tirado la bola ¡Ay! Bueno Pero regeneramos rápido Porque tenemos la poción de regeneración Que dura bastante Esto no viene por mí, ¿no? ¿O no? Toma Le hemos dado Un toque ¡Corre, corre! Esto se pone Se pone bien A ver Debería comer algo Vamos a ponernos las Casi me como eso Debería comer algo Para regenerar Vale Hemos atraído A un enderman Mal asunto Maldito ¿Dónde estás? Mórate Ahí estamos Creo que ya no tengo Ninguno detrás, ¿no? ¿O sí? No No Vale ¿Qué queda? Venga Vamos arriba Ahí estamos Allí no hay nada Allí no hay nada Ese de arriba ¿Verdad? A ver Que me da miedo Que venga la dragona Venga Que tenemos que romperlos Todos Un poco más arriba Perfecto Y encima le hemos dado A ella Vale No sé si queda Alguno más Vale Yo creo que quedarán Ya los Los de las jaulitas Vamos a ponernos bloques Rápido 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 Vale Que está ahí en medio Perfecto Vale Toma Me da igual Los reviento con el pico No No me ando con Con remilgos No me ando con remilgos Y creo que solo queda aquel Vamos bastante bien Lo que sí que Me parece que Tenemos de velocidad Y tenemos de daño Pero nos faltaría La poción de regeneración Que se nos ha acabado ya Perfecto Ahora sí Se ha vuelto al medio Otra vez Cuando aletea Así es que está en el medio Vale Ya ha salido Cuidado Cuidado que está por aquí Buah Me ha roto bloques ahí Menos mal que llevo Las botas de caída Vale Se han enfurruñado Con Con la dragona Creo Bueno De hecho Ya me puedo poner Las botas Vale Tranquilo Se han enfurruñado Con ella No conmigo Vale Yo creo que Ya ahora mismo Si que Allí Allí queda Allí queda Uno Un poco más Toma Perfecto Vale Ahora sí Epa Vamos a comernos Esta manzana Y a por ella De hecho Me voy a poner El La pistola Ey 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 Tú A ver A ver Vamos a eliminar Primero a este Venga Vale No llego Eh pero Como Como me da Si estaba lejos Mira van todos Detrás de De la dragona Es difícil Dar eh No No estoy acostumbrado Yo a la pistola Venga Ves al centro Ves al centro Que te voy a dar La de tu vida Prefiero el arco La verdad Aparte el arco Le va a hacer más daño Vale Atentos a la vida Toma Vale Vámonos De aquí Este se ha enfurruñado Conmigo Madre Que te parió Ahora que estaba En el centro Justamente Rápido ¿Quién me está ¿Quién me está pegando? El maldito este Pero que me dejes Tranquilo ¿Dónde estás? Dragona Oye Dejarme en paz Un año o dos Dejarme en paz Hombre Está ahí la dragona Se puede dar Se puede saber Por qué me da Si está Donde Cristo Ha perdido el gorro A ver Malditos Dejame ya Tranquilo Atención Sin vida Madre mía Me he salvado De milagro Porque me he tomado La manzana Y en el último momento Hay que estar Más atentos Esta se pone Se pone peligrosa Ya me habían dicho A mí Que estaba difícil Venga Vamos rápido Ya me habían dicho Que estaba difícil Yo la verdad Es que No soy de O sea No suelo ir Casi nunca En mis partidas A por el dragón Y cuando suelo ir Como suelo jugar Con Con jetpacks Y cosas así Pues Es mucho más fácil Aquí Bueno Se me está complicando Pero bueno Ya está casi Corre 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 Que ya se ha ido De ahí Ya está casi Un par de toques Un par de flechas O En todo caso Mira Ahí ya está Muerte ya Me está dando herra Vale Ya está muerta Bueno Pues Espérate A ver si me deja Sí Muerta Vale Vale Menos mal Vamos a coger esto Rápido Ay Leche Me metido Que fail Que fail Que fail Un fail muy grande Quería coger lo que había ahí Y no me acordaba Que el portal ya se había abierto Bueno Ya hemos matado a la drogona Voy a hacer una cosa Que laje Tengo Voy a hacer una cosa No miréis No miréis No miréis Esto Esto No lo hagáis en casa No porque Ha sido un fail Lo siento No solo hacer estas cosas No me gusta usar El teleport Bueno A ver si no se queda bugueado No me gusta usar El teleport Del mapa Vale Del journey map Pero bueno A ver si Quiere Vale Sí Sí Bueno Pequeño lapsus Ahí de Creo que Podremos recuperar La experiencia Y todo lo demás Es que había una cosa Que suelta Que no sé Que mod es ahora mismo Pero se habrá quedado Ahí dentro Ah pero mirad Tenemos aquí El La suelta Otra cosa Que se ha quedado Aquí dentro Ahí dentro Aquí se la mar Que fail Y no sé si lo Habremos cogido O qué Sí Esto Esto era Esto era Infinity Buster Card Del Wireless Crafting Terminal Ah vale Pues mira Ahí lo tenemos Esto es Por lo menos lo he cogido Vale Y esto también Lo da Pero bueno Los Epic Shaders Esto Los shaders Es simplemente Para cambiar de color Las Por ejemplo La pistola Y esas cosas Y no es algo que De One Pro Esto porque me lo ha dado Otra vez Esto no lo quiero yo Fuera Vale Bueno No me ha costado Tanto como yo pensaba Ahora aquí tenemos Perlar de Ender Infinitas Y sobre todo Tenemos El Aunque bueno Perlas de Ender No es que me hagan falta Teniendo los Ender Dust Que salen mineando Perlas de Ender Tenemos el huevo de dragón También Vale Vamos a Vamos a coger El huevillo de dragón Voy a coger La mochila Vamos a guardar aquí Pues todo lo que ha sobrado Esto por ejemplo Esto 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 también Esto también Y que quería coger Si la mesa de crafteo Y no tenemos madera En serio Eso es un gran file Bueno Podemos hacerlo Igualmente Me parece Con Ah claro Pero necesito Necesitaría piedra No tengo madera En serio Eso si un gran file Eso si que es un gran file Nada de madera Bueno Se puede hacer también Con una antorcha Me parece Para recuperar el huevo Ahora veremos Creo que si Vale Debería Se debería A ver ¿Dónde ha caído? Vale Perfecto Bueno Esto es para Recuperar el huevo de dragón No se si sabéis Como se hace Pero bueno Con una Con una plancha Con una placa De estas sale Creo que con la antorcha También Efectivamente Y así lo podemos coger Vale El huevo de dragón Ahí lo tenemos Huevo de dragón Vale Bueno Todo bien Menos el pequeño file Vale De caerme De tirarme al portal Mejor dicho Todo bien Vamos a poner una marca aquí Porque ahora Vámonos Portal Al Overworld Portal Al Overworld Porque ahora Vamos a ver Donde tenemos Aquí El cacharrito este Para ir a las islas No nos va a dar tiempo De hacer mucho Pero bueno Por lo menos Intentaremos Ya que tenemos espacio Ahí está Por lo menos Intentaremos A ver si Tenemos cerca Un barco Y una fortaleza De estas Y tal Vale Vamos a ponernos Otra vez Las botas de caída ¿Por qué? Pues porque Los Suckers Esos Surikens O como se llamen Son unos Malditos Bastardos Vale No tienen otro nombre Y te hacen volar Te hacen volar Bueno No hace falta Que gaste tantos Tampoco Con hacerlo así Valdría Ah mira Está justo Donde hemos salido Más o menos Más o menos Si Si porque Ahí es por donde Yo he salido Abajo está La plataforma Donde Aparezco Donde ha aparecido Vale Esto Lo han puesto Muy alto esta vez O me lo parece a mi No lo sé Me parece que está Demasiado alto Esta vez Bueno Desde aquí Ya llegamos De todas formas Ponemos Bueno Ya está Desde aquí Ya llegamos Plops Vale Pues ya estamos En las islas Vale Aparecemos aquí En un islote Menos mal Ahora lo que hay que tener Cuidado es de no caerse Abajo Eso sí que Bueno Tengo Tengo aquí El teleporto Home Que nos podría salvar Fácilmente Tampoco sería Un grave problema Pues vamos a ver Si localizamos Una fortaleza De estas de Lend Espero que no haya Una muy lejos Intentaremos Pues eso Cuidado con estas caídas Que son muy traicioneras A veces voy mirando El minimapa Y si no te das cuenta Esto el problema Que tenemos Es que Algunas islas Están muy lejos De otras Entonces Aquí hay que hacer Plataformas Madre mía Con lo chiquitajo Que era la isla principal Y ya está solamente Lo bueno que tenemos Es que no hace falta Que volvamos a pie Luego Lo bueno que tenemos Es que Me puedo teletransportar A casa directamente Lo que no sé si Supongo que tendré Porque como he gastado Un poco Y no lo he recargado Mira una fortaleza Gua de lujo Voy a ir mirando Para abajo Porque aquí hay muchos Señores de estos Y Nos pueden dar Nos pueden dar bien Si vienen muchos Bueno No hay que tenerle miedo Tampoco Pero Vamos a ver si hay barco Si hubiera barco Ya tendríamos la selitra De momento no lo veo Aunque puede estar En la otra parte Creo que no Creo que Ah hay barco Hay barco Tenemos barco Que rápido Que rápido Ah mira Al lado de donde hemos aparecido Anda que yo también Tela eh En vez de girarme Y mirar Es que al ladito O sea Nos ha venido De lujo eh Todo La verdad es que Hombre la dragona Me la ha puesto un poco difícil Las cosas como son Vale Aquí cuidado Porque aquí ahora Empiezan a A escupirnos Los Los bichos estos Estos Vale Ya estamos flotando Uh Ya estamos flotando Muy bien Venga 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 Es un muy cachondo Los Los bichos estos Vale Vale Es una mezcla Entre Una oveja Y un vómito A ver Cuidado ¿Dónde tenemos el barco? Ahí No es que subir ahí arriba Uh Ya me están disparando Estos Rápido Vale Perfecto Ay Venga 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 ¿Dónde está este? Aquí Eh Han roto el cofre Malditos No sabía que te rompían el cofre estos Brrra Brrra Jajajaja Toma Muérete ya hombre Han roto el cofre estos malditos Bueno Baja ya Ya bajarás Y Venga A ver Que nos han dado Bueno No es que nos valga mucho ¿No? Peto de hierro Eh Sunken pearl Un caparazón de sunken De surken Y llamantes Que eso Bueno También nos viene bien Además caparazones de surken Brrra ¿Dónde está este? ¿Dónde está? Que no lo veo Está ahí dentro ¿No? Ah Que está ahí dentro Brrra 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 No sé que se fabrica con esos caparazones ni nada Pero bueno Nos los llevamos Esto tiene gracia Porque la escalera está en un sitio que no veas ¿Eh? Bueno Vamos a usar bloques y ya está Total Brrra Vale A ver si no nos caemos Hombre no me voy a hacer daño Pero es perder el tiempo caerse Así que Lo mejor es no caerse Vamos a matarlo desde aquí Las bolitas estas las puedes romper Pero claro Tienes que Tienen que venirte bien El barco está No lo veo ¿Dónde estás? Están ahí fuera estos Brrra Brrra No veo el barco Ah Está ahí arriba ¿No? No Está ahí detrás Está ahí detrás O sea Tengo que subir por aquí Estos malditos rompen los cofres Pero por aquí Ah Vale Bueno vale Gracias Así subo Rompen los cofres y los ítems Porque acabo de ver Ahí un ítem Como que lo han Creo que había un pico de De diamante Y lo han reventado Es que me hace mucha gracia Perdón Es entre una burla Un eructo Y una oveja Vale 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 Ahí está el barco Lujo Está lejos ¿Llego? Sí Perfecto Perfecto Vale Vamos a matar primero a estos Que por aquí hay ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que no os veo Ahí tenemos las elitras ¿Qué tenemos aquí? Curación instantánea Curación instantánea Y un soporte para pociones Que ya tengo en casa No me voy a complicar En cogerlo ¿Usted dónde estáis? Yo creo que por aquí hay alguna Ah Está ahí Cuidado que no nos dé Que ahora que estamos aquí Ay Me ha dado Me ha dado el maldito Vale Perfecto Uf Pero me he quedado casi sin vida Pues sabes lo que te digo Que te voy a matar desde aquí ¿Dónde estás? No lo veo ¿Será aquí? Ah Está ahí Wow Aquí si está cerrado No le podemos dar ¿No? Rebotan Uf ¿Dónde vas tú? ¿Quién está disparando? Ah Que hay una ahí Dale ahí Bueno Vamos a pasar de eso un poco Porque total Lo que queremos está aquí Debo espacio Sí Dame mis elitra Jou Ya podemos volar Y vamos a ver Que tenemos aquí Oro Una pala Con fortuna Lo demás no me interesa Me voy a llevar la montura Eso sí Creo que tengo Y nos vamos a llevar Unas lucecitas de estas Que también están chulas Bueno pues Mira perfecto Además es que ha venido Perfecto el tiempo El capítulo Perfecto Bueno Bueno Miento Miento Hemos tenido un pequeño Percance ahí En el que he tenido que Usar un pequeño Truqui Del albendruqui Para volver Pero bueno Eso ha sido File mío Hola Está cerrado Ahora Bueno Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Realmente Yo ya he conseguido Todo lo que necesitaba Del end No creo que tengamos Que volver más Porque ya tenemos Unas elitra No sé exactamente Si podemos fabricar Algo con ellas O simplemente Las podemos Encantar Reparar Y encantar No Hay otros mods Que te permiten Fabricar Pues Un Jetpack O cosas así Pero bueno En este pack de mods No tenemos ningún jetpack Pero bueno Por lo menos Tendremos las elitra Que no es tan mal Bueno Para Para ir por ahí Por el Vapa Y Tampoco es que vayamos A A explorar Mucho ya os lo digo Porque no es un Pack de mods De exploración Pero bueno Habría que conseguirlo Habría que matar a la dragona Y yo creo que ya Ya está todo Conseguido Y más Todo y más Porque la verdad es que No me esperaba encontrar Tan rápido Yo digo Haremos un capítulo Con la dragona Y si acaso Buscaré El templo El barco Y luego en el otro Pues ya lo cogeremos Y tal Las elitra Pero bueno Me ha dado tiempo a todo Así que muy bien Muy bien Pues nada chicos Dragona Ha caído Tenemos elitra Y Ya está Por hoy ya está Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!